Nuestra princesita de caras, casi alegre Haciendo gana de su apellido, viene convivando corazones Grandes y chicos, hombres y mujeres Y si no lo crees, mira la china Sanducha, sanducha, sanducha Sírvete, chelo, semillatito y garcina Con amor, con cariño Señor cantinero, déjame dos cervezas Hoy quiero tomar, para olvidarme de este hombre Señor cantinero, déjame dos cervezas Hoy quiero tomar, para olvidarme de este hombre Por las traiciones que él me hizo, ahora yo quiero tomar Falsas promesas que él me dijo, todo, todo se acabó De la traiciones que él me hizo, ahora yo quiero tomar Falsas promesas que él me dijo, todo, todo se acabó Falsas promesas de amor, solamente tuviste para mí Y ahora, que reclamas, este corazón Y una vez, y una vez, fue tuyo Cantarilla Sia, para los corazones enamorados Señor cantinero, déjame dos cervezas Hoy quiero tomar, para olvidarme de este hombre Señor cantinero, déjame dos cervezas Hoy quiero tomar, para olvidarme de este hombre Por las traiciones que él me hizo, ahora yo quiero tomar Falsas promesas que él me dijo, todo, todo se acabó Por las traiciones que él me hizo, ahora yo quiero tomar Falsas promesas que él me dijo, todo, todo se acabó Hasta aquí nomás Cervecita estoy tomando, para olvidarme de este hombre Por las mentiras que él me hizo, en esta vida lo pagará ¡Vámosle! Cervecita estoy tomando, para olvidarme de este hombre Por las traiciones que él me hizo, en esta vida lo pagará Y ahora como pagatean todos los solteritos, a ver, a ver, a ver Cervecita estoy tomando, para olvidarme de este hombre Es el poderío musical, de la agrupación más grande Cervecita estoy tomando, para olvidarme de este hombre Y con la billetera bien gruesa Cervecita estoy tomando, para olvidarme de este hombre Cervecita estoy tomando, para olvidarme de este hombre ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Y las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Lisla Sia! ¡Vamos Nelson Justo! ¡Elmer Vázquez! ¡César Román! ¡Freditos! ¡Y Hubertor Sin la bandera! ¡Qué tal fusión! ¡Se siente de! ¡Te gusta! ¡Vamos a ser tan! ¡Cómo! ¡Sí, sí! ¡Oye! ¡Suscríbete!